En el marco del Seminario Afrocolombianidad, Estado y Sociedad, se adelantó el Conversatorio Participación de las Mujeres en la Consolidación de la Ley 70 de 1993, organizado por varias entidades, entre ellas la Secretaría de Educación Distrital y la Universidad del Pacífico. Es un evento que trataba de mostrar y analizar la participación de la mujer en el proceso de consolidación de la Ley 70, y para eso traemos unas invitadas de lujo, digamoslo así muy importantes en el proceso, a Marta Inés Cuero, a Danegis Tumpillán y a una profesora de la Universidad del Valle, Rosa Emilia Mermúdez, que nos alimentó la participación con análisis académicos y de categorías de análisis. Hoy trabajamos un tema que está relacionado con el papel que cumplen las mujeres desde la Ley 70 y antes, inclusive todo ese papel que han cumplido que es muy importante, y invitamos aquí a instituciones educativas del distrito para que los docentes y estudiantes, así como los de las universidades, se puedan compenetrar con el tema, poder ayudar a mirar cuáles son los alcances, los logros, los desafíos. Y hay una labor muy importante que debe hacer el docente y la docente de Buenaventura, que es motivar y promover dentro de la institución escolar cómo se puede trabajar el desarrollo de esta ley. Las panelistas plantearon opiniones acerca de los aportes de las mujeres previos y posteriores a la aprobación de esta legislación que pretende proteger los derechos territoriales, culturales y políticos de las comunidades afrocolombianas. Tiene total relevancia hacer esta reflexión porque, como pudimos ahora comentarlo, las mujeres fueron gestoras, fueron protagonistas, fueron luchadoras y desarrollaron un papel fundamental en la formulación, en la aprobación y en los desarrollos en su implementación que ha tenido la ley 70, de 1993. Las mujeres negras, afrocolombianas, raíceles y paliqueras han mostrado en todos estos desarrollos normativos y en toda la implementación de la ley 70, el valor del cuidado, la ancestralidad, las prácticas de solidaridad, las prácticas de conservación y protección del patrimonio cultural y de todas las riquezas que las comunidades negras y afrocolombianas han conservado a lo largo del tiempo y eso es justo lo que la ley 70 se plantea desarrollar y tener, ¿no es cierto?, que es la propiedad colectiva de los territorios, pero con una identidad cultural, social. Es importante porque la ley 70 es un proyecto, por decirlo así, inacabado, hoy a partir de los 30 años todavía hay desafíos en función de reglamentar la ley para hacer realidad derechos tácitos que quedaron en la ley, que por situaciones políticas no se han podido desarrollar, pero que son muy importantes para seguir creando protecciones para la comunidad negra, para su devenir como pueblo afrocolombiano, raizal y palenquero y en ese sentido este espacio pues también fue un espacio muy importante dado que nos dio voces a las mujeres y a través de estas voces reconocer toda la labor histórica que han hecho nuestras mayoras, nuestras ancestras en función de tener una plataforma que no es más que los valores y las prácticas ancestrales que han permitido que exista en Colombia una comunidad negra, un pueblo negro.